Fíjate, en el tema de movilidad, he platicado yo con Manolo en muchas ocasiones y tengo 100% el apoyo y el respaldo del gobernador para entrarle de una vez por todas a poder ofrecer un servicio de transporte público digno, como te decía hace rato, que sea una opción de movilidad para el saltillense volver a tener un transporte público. Y en el reordenamiento vial, no solamente en la construcción o ampliación de avenidas, o algunos pasos a desnivel o algún deprimido que tenemos planeados por ahí, sino también los estudios de que si ciertas avenidas podemos tener contraflujos a ciertas horas.